Porque temo por la vida de mi hijo. Bucaram Ortiz clama por su hijo mayor y afirma, en la cárcel de La Tacunga lo tienen en condiciones infrahumanas. Totalmente incomunicado, en un cuarto de dos por dos en una prisión. Colombia deportó a Jacobo Bucaram el fin de semana. Acá se lo investiga por tráfico de bienes patrimoniales, asociación ilícita y delincuencia organizada. En todos los casos tiene orden de prisión. ¿Quién estaría detrás de esa supuesta amenaza de ciudadanos extranjeros colombianos? Ha dicho la ministra de gobierno al juez que conoce este proceso. Hay que preguntarle a ella, pues ella se le denuncia. Tras tres horas de audiencia, la sala de lo civil de la corte provincial le ha dispuesto al sistema penitenciario que elabora un informe con las pruebas de oficio que motivaron el traslado de Jacobo Bucaram a la cárcel de La Tacunga. Este miércoles a las 16 horas deberá tomar una decisión en torno al avias corpus instructivo solicitado por su defensa para que lo traigan a Guayaquil. Adversarios políticos, inclusive el mismo ingeniero Jorge Glass Espinel, el mismo tío de él, el señor Rivera, con quien inclusive es público y notorio, mi defendido en algún punto le habría propinado inclusive una bofetada, producto de que el mismo estaría afectando su honra y su buen nombre, como también el de su familia. Pero se supone que cada uno está en su celda, ¿no? Evidentemente esa noticia, esa información no es tan real como parece. Con ello el futuro inmediato del único hijo del expresidente en prisión podría definirse en las próximas horas. En sendas circunstancias, informó Jorge Escobar.